Esta noche, llegó el turno para ellas. Los mejores cuerpos del país desfilarán en pasarela para convertirse en la más sexy de CLN. Y no olvides que tú también puedes votar por tu favorita a través de nuestro Instagram, arroba VLN-bajoficial. Además, las dos semanas llegaron a su fin y se definirá quién obtiene el cupo a la final y quién le dice adiós a VLN. ¡Buenas noches! Bienvenidos al programa en vivo número uno de todo el Ecuador. ¡VLN en la fábrica de Guerrero! Arrancamos un día viernes como se merece. Un día viernes sexy. Día viernes dedicado no solamente a usted, señora, amiga mía, ama de casa, madre luchona, sino que también para los hombres. Un viernes para que usted en casa se dé un taquito de ojo. No importa si es hombre o mujer. Por eso hoy el señor Ricardo no está aquí. Porque usted no lo dejó, porque sabía que así vino, pero que lo mandó de regreso. Lo mandé de regreso, pero vino de nuevo. Ya sabía que hoy tenemos el cuerpo del deseo femenino. Dios mío, es una cosa espectacular. Ya hicimos la preselección y causó mucha polémica. Algo me dice que esta noche vamos a tener un programón, pero que va a haber, mira, patada, puñete, chichón, pito y todos sus anexos. Tú sabes que cuando se trata de chicas la polémica está a flor de piel, compañero. Y más cuando se hieren susceptibilidades. Como por ejemplo, nombrar a otra la más bonita, nombrar a otra la luz, nombrar a otra la lámpara, nombrar a otra el fuego. Tú sabes cómo son las mujeres. También está habiendo un baile que van a hacer los chicos. También está habiendo un baile masculino. Lo vi a Serginho. Está bien delicado. Lo vi a Juan, lo vi a Luan, lo vi a todos ensayando. Y los veo que están muy sexys, muy sexys todos. Carlitos, te voy a contar. Lo digo como varón, dígame. Te voy a contar que el día de hoy absolutamente todos, pero todos los hombres se presentarán en este baile, en un show masculino. Como diría Miguel, todo, pero todo. Ahora poco acabo de hablar con él. Por cierto, le mando un beso y un abrazo gigante. Estoy muy feliz por él porque he visto que está mejor que nunca. Lo vi entrevistando a Maluma, lo vi entrevistando a la reportera dominicana con la que tuvo el problemón Cardi B. Y, oye, la verdad es que está súper bien Miguel, te mando un abrazo gigante. Lo quiero mucho yo a Miguelito. Tenemos muchos años de amistad, es una gran persona. Así es, de parte de todo el equipo te queremos, Miguel. Pero ahora sí, llegó el momento de saludar al jurado masculino que veo. Pero que vaya, vaya. Y ahora arrancamos la noche, nada más y nada menos, que con un señor de televisión. Este caballero tiene años y años de trayectoria. Él ha estado en diversos programas de televisión, pero yo siempre lo reconozco por ser el pionero en grupos de baile y canto masculinos en el Ecuador. Estamos hablando del, digamos que el presidente de las noches y las farras, el señor Patricio Pareja. Eso es, buenas noches, gracias por la invitación a la gente de BLN. Hoy estoy compartiendo aquí en la mesa jurado con un gran amigo mío, también de un súper mega grupo. Ellos siguen todavía, ellos siguen todavía los chicos de Milenios. Y saludos para todos, para Lili y para Anabel en el norte de Guayaquil. Saludos. ¡Aplausos! Ok, y ahora, por favor, atentos porque vamos a presentar... Óyeme, Pascual, amárrame la vaca. Sí, tú, amárrame la vaca. Este señor... Yo lo veía en la televisión, ahí yo lo veía él. Cuando era quita, no sacó chulo, no sacó chulo. Ahí eran los dos ángeles, yo ni siquiera salía en la televisión todavía. Ah, bueno, sí, es verdad. El papá de los Millennium, artista, cantante, bailarín, yo creo que él define lo que es el arte, lo respeto muchísimo por sus años de trayectoria y porque hoy por hoy sigue teniendo el grupo juvenil número uno de todo el Ecuador, el grupo Millennium, el señor Ángel Francisco Chivasco. Ángelito, aquí está Ecuador, ahí está. ¿Para qué, para qué Ecuador vamos a bailar? Para retirarnos de ese lugar. Estos momentos muy tristes, es vierde, es vierde, y el cuerpo lo sabe. Óyelo, un saludo para todo el Ecuador, ya saben, contratos para el grupo Millennium, 099774-1914, saludos al Oro, vamos a estar por Zaruma, Portobelo, todos esos lugares, también saludos para San Borodón, para allá, para toda la gente, Millennium ya lo sabe, con más sabor. Y ahora sí, dígame, dígame de quién se trata nuestra siguiente dama, es la única dama de la mesa. Pero ella, por qué no, también puede apreciar la belleza femenina. Así es, nada mejor que ella, porque ella las conoce muy bien a todas, ella hoy vino como para participar, porque está realmente estupenda, vino competido con usted, ella es Tatiana Sexy Roa. La reina de la quinesis. ¡Guapísima la Tati! ¡Eh, buenas noches! Es que es viernes. Así es. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Sabe que tiene que dormirse temprano, porque mañana se abren las inscripciones para Alenza, la primera escuela de formación integral artística, canto, modelaje, danza, actuación para televisión, teatro musical y televisión. Mañana, inscripciones abiertas, estamos ubicados frente al aeropuerto, pelucas y postizos, dos por uno mañana por inscripciones. ¡Ay, increíble! Sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 4 de la tarde, cupos limitados. Ok, Alenza está de vuelta y yo le quiero recomendar que si usted quiere que su niño o su niña se vaya formando en el arte, pues encomiéndesela a Tatiana Roa, que es una de las mejores, si no la mejor productora de espectáculos y formadora de talentos de nuestro país. Tati, felicitaciones, eres la mejor, te quiero mucho. Ok, ahora sí. Ahora sí, llegó el momento de arrancar con el desfile. Llegó el momento en que usted manda a los niños a dormir y esto se queda solamente para adultos. Correcto y atentos los caballeros, por favor, le vamos a dar 5 segundos. Charlie, por favor, triple música de fuego, fuego, llame a los bomberos. 5, 4, 3, 2, 1, cállenos. A la gama. Arrancamos oficialmente con el desfile de belleza femenina, el cuerpo del deseo femenino en BLN. Y tenemos a nuestra primera participante. Ella ha ostentado coronas de nuestro país. Y sí, señores, señoras y señoritas. A nivel nacional. A nivel nacional estamos hablando de Sara Estefani Toscano Fernández. Sarita Toscano. Ella fue reina de Daule. Y vi reina de Guayaquil. Así es. Te cuento que esta noche Sarita Toscano luce un vestido en tonos azules, con corda a su cabello, con corda a sus ojos también. Correcto. ¿Por qué no? Es un vestido de brillos que realza su figura. Un vestido donde puede usted darse cuenta que tiene un bronceado 100% natural. Eso es un bronceado de playa, el que se ha... Hoy despertó, si se fue tempranito, me dice que a las 5 de la mañana broncearse a la playa y se regresó. Bueno, le cuento que el sol en montañita quema desde las 5 y media de la mañana. Ah, por eso todos se duermen hasta hoy. Así es. Oiga, guapísima. Guapísima. Sara, Stephanie Toscano Fernández. Le voy a decir algo, compañero. Para mí, esta temporada de Sara ha sido una de las mejores. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ha sido la sensación Sarita Toscano. Correcto. Ha derretido corazones. Y en esta temporada se perfila para ser mejor que Herrera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las cosas se han estado poniendo a su favor y hoy por hoy Sarita podría ser una vez más mejor que Herrera. Con esta sería cuántas veces, Sara. La cuarta vez, la cuarta vez de mejor que Herrera no lo sabemos. Ahora sí. Ahora sí, te voy a decir algo. Dígame. Esta mujer tenía muchas ganas de hoy demostrar toda la sensualidad que ha guardado durante mucho tiempo. Correcto. Porque dijo que hoy verán lo que ella nunca ha mostrado. Que hoy quizás no bailará, pero los va a deleitar con tanta belleza. Con el cuerpazo que se maneja. Bienvenida a la pista, a la pasarela. Raab. Enrient Raab y a Cris Gómez. La revelación de esta pasarela. La herida de lentejuelas al más puro estilo colibudense. Ella pasa a través de la alfombra roja con una actitud sexy y sensual. Por favor, quiero destacar esas piernas que hoy luce Raab. Si hablamos de naturalidad, tengo que decir Raab y ya qué. Porque sí que tiene un cuerpo 80% natural. Por cierto, hoy estuve chateando un momento con la mamá de Raab, Claudia Gómez, una gran amiga mía. Le mando un abrazo gigante. Pues Claudia también tiene esa genética que tiene Raab. Guapísima. Correcto. Dios mío. Podríamos decir que es hereditaria. Ahí está Raab y ya cree. Raab sorprendiendo esta noche al jurado, sorprendiendo al público. Que desde ya le damos la bienvenida a toda la gente maravillosa que hoy nos acompaña aquí en el público. Y ahora sí, esta mujer también ha sido una revelación. Guapísima. Ella es alta. Es la gacela. Estuvo ya en otro reality. Vamos a recibir. Le gusta Toy Story. Ah, claro. Ella es la vaquerita. La vaquerita. Y ella es, señora más y nada menos, que es Grace Castro. Bienvenida, Grace, al más estilo de una princesita de Navidad. Hoy viste un vestido en tonos dorados, cristales de Zalovsky por todo su cuerpo. Ella está realmente guapísima. Y se nota que fue con su mejor amiga, Sarita Toscano. La verdad que sí. Yo sí creo eso. Aparte tiene una falda de tul que complementa perfectamente los brillos de su atuendo. Se la ven maravillosamente bien esta noche. Ahí está, en sus pantallas, Grace Castro. Grace Castro, también en su mejor momento. Correcto. Te lo cuento. Queremos hacer un pequeño paréntesis. Yo quiero felicitar, hoy lo vi en televisión, en el programa Faranduleros, a mi queridísimo Isaac Delgado. Está haciendo un gran trabajo. Isaac, te mando un abrazo. Muy bien, ¿eh? Bello, Isaac. Ok. Continuamos. Antes que continuemos, le voy a recordar a la gente que está en su casa, que puede seguir votando por su favorita en arroba.bln sub-oficial. Siga votando porque hay una ganadora hasta ahorita. Si usted quiere cambiar las cosas, arroba.bln sub-oficial. Correcto. Recordemos que los chicos también reciben votaciones a través de nuestras redes sociales. Y ahora, en pantalla, esta mujer que es atleta de élite, por cierto, tiene un cuerpo muy definido y un cuerpo de atleta, valga la redundancia. Y estamos hablando de la señorita Karen Guerrero. Karencita, que esta noche nos va a modelar, nos va a desfilar en la pasarela, un vestido en tono azul oscuro. Bueno, ¿sabía usted que Karen participó para el... creo que fue Miss Ecuador, ¿verdad? Sí, correcto. Karen participó para el Miss Ecuador. En Reina de Guayaquil. Así es, compañero. En Reina de Guayaquil. Y vos se fue con la mano vacía, se llevó a la cinta de la señorita Amistad. Es que ella de verdad lo que más tiene es de ser amistosa. Es verdad, es verdad. Pero aparte de ser amistosa, tiene tremendo cuerpo, miren por favor. Y natural 100%, ¿ah? Ella sí es natural al 100%. No, es bueno, voy a decir algo. Ella es 120% natural. Porque tiene extensión, entonces está el 20% extra, de sobrenaturalidad. Ah, ok. Yo le quiero hacer una pregunta, Karen. Lo que pasa es que las extensiones son de cabello natural, por eso está 120% natural. Así es, compañero. Yo le quiero hacer una pregunta a Karen porque a través de su red social pude ver que arreglándose para la final del día de hoy, tuvo un pequeño inconveniente. Y al ponerse una mascarilla facial y al arrancársela, se arrancó una ceja. Entonces, quiero preguntarle cómo está ese inconveniente. Muy bien, muy bien. Tú sabes que gracias a Dios el maquillaje hace milagres, ¿no? Así que si pueden darse cuenta, la media ceja de acá está bien maquillada, pero en realidad sí. Se me salió la mitad. Hermana, menos mal no se tocó la ceja completa. No importa, no importa. A veces uno con estas cositas aprende, ¿no? Ok, ¿sabe qué? Vamos a instalar algo que va a ser la pregunta de la presentadora. Para las que ya han pasado, le vamos a preguntar. Si usted tuviera la última oportunidad de procrear, de salvar al mundo junto a un hombre de este programa, si estuviera sola en una isla, ¿quién sería el elegido? La verdad prefiero... No puede decir... No, no puede decir, prefiero callar. El jurado está evaluando también su respuesta. Tiene que decir un nombre. Es que si no quiero... Eso quiere decir que no quiere salvar la humanidad. A ver, ¿sabe qué? Espérase un ratito. Charlie, triple música de suspenso. A ver, tú parece que no entiendes, que no es que prefiero callar, no es que no lo voy a decir, no, no. Tienes que decir un nombre. Si tuvieras que elegir obligatoriamente un nombre, ¿qué nombre elegiría? Carlos Menéndez. Ya está. Me dijeron que está bien, está bien porque es parte del programa. Es verdad. Es verdad. Está muy bien. Carlos Menéndez. Ok, muchas gracias. Esta fue la presentación. Se la sacó bonito la loca esta, ¿no? Bonito, bonito, así como bonito, sí, bonito. Seguimos entonces. Ahora tenemos a nuestra siguiente participante, mi querida Fernanda Cachardo. Así es, compañero. Conocida como la luz. Conocida como la revelación de la pollita. Así. Bienvenida a la pista, al desfile. Tania Medranda. Tania viene en un color damasco, combinada también con una lentejuela en colores cobre, que le luce con su color de piel y además con su tono de zapatos. Correcto, muy bien. Ahí está Tania Medranda, ella deja ver una falda en tul y la verdad es que es un vestido muy, muy bonito. Muy de fantasía. Palo de rosas, un vestido palo de rosas. Y te cuento que hoy llegó a Camerinos y ella dijo, oh, me puse lo primero que encontré en el closet. Así fue. Así, así dijo. No, no, fui. La primera cosa que se me cruzó por ahí. Tania, el switcher dice que por favor, la última vuelta. Correcto. Correcto, el switcher pide una vuelta más de Tania Medranda y vamos a ver qué dice el switcher cuando salga Yuri Betty y cuando salga Jocelyn. Ah, claro. En verdad, Daniel fue el que pidió la vueltita. Ok, guapísima. Esa fue la pasada por esta hermosa pasarela de Tania. Correcto. Y ahora continuamos, mi querido Fernanda, porque tenemos mucho, pero mucho más en esta pasarela del cuerpo del deseo femenino en BLN. Así es, compañera. Y arrancamos ahora con esta mujer. Guapísima. Sí, es muy guapa, es una mujer carismática. Distinta. Es una mujer que habla de frente y no tiene pelos en la lengua. Y hoy por hoy la conoce como la Donald Trump de las hamburguesas. Ella es Grecia Salomé Recino. Bienvenida a la pasarela Grecia. Ella viene con un vestido maravilloso. Ella brilla con luz propia esta noche, demostrando que el cuerpo 100% natural también tiene un espacio en este país. Tiene un espacio en el gusto de los hombres, de las mujeres, ¿por qué no? Y Tufiño está con la boca abierta. Babosito está Tufiño. Bueno, está realmente, está realmente muy, pero muy emocionado de ver a su Grecia Salomé Recinos en la pasarela de BLN. Ahí está, le manda besos, le manda besos. Qué enamorado está el señor Fernando Tufiño. Muy bien. Maravilloso. Me encanta ver cuando un hombre mira con esos ojos de amor a la mujer que tiene al frente, a la mujer que ama y solo tiene ojos para ella. Y así yo veo a tu hijo. Charly, triple música de sirena, de alarma, triple música, porque acaban de notificarme, Fernanda, que José Ricardo Blanco Campo acaba de entrar al canal. Y están en el switcher viendo el desfile, es hora de que usted le hagan las orejas. Dios mío, la cosa se pone seria. Ella va, se toma su tiempo, está viendo si por si acaso no se colgó como gato en el techo. Ahí está. Hola, qué cosita disculpa. ¿Y lo que te habías quedado durmiendo en casa? ¿Y con quién quedó la Sophie? ¿Qué has dicho? ¡Tápele los ojos! Yo acabo de llegar, lo extrañamos. A ver, yo le dije a usted que me vine a recoger a las 12 de la noche. ¿Qué pasó? Fernanda. Es que... ¿Aburrio? Fernanda, tápele los ojos. ¿Perdón? Tápele los ojos para que no vea el desfile. Álvaro, ¿he mirado a la pantalla o no? ¿Los estaba saludando usted? No, Mariano, o sea, sí. ¡Lo tira al agua, Álvaro Mateus! Yo voy a decir algo, yo estoy embarazada y tengo un antojo. Tengo un antojo. ¿Qué has dicho? Tengo antojo de que se vaya a acostar ya a la casa. Me parece, ¿verdad? Ok, vamos a seguir con el desfile. Y en la casa hablamos, Ricardo Blanco. Y ahora continuamos con las chicas guapísimas en esta pasarela. Tiene una mujer que tiene el cuerpo de Evan. Un cuerpo perfecto, músculos, una silueta fenomenal. Es la señorita Erika La Pantera Valencia. Para mí uno de los cuerpos más bonitos de todo el Ecuador. Definitivamente le hace honor, honor a todas las mujeres que son del Ecuador. Qué maravilla de mujer. Discúlpenme, pero como mujer lo digo, así como Carlos José lo dice como varón. Qué cuerpo más lindo el de Erika Valencia. Qué naturalidad que tiene también. Ok, un momento, un momento, producción, un momento. Erika, o sea, eso está, ese vestido está supuesto a apretarte, pero mira, no tiene grasa por ningún lado, Erika. Gracias, Carlos, Carlos José. Lo que pasa es que uno es natural, güey. Es la bendita raza. Es la bendita raza. Es la raza. Es la bendita raza. Yo te voy a decir algo. A ver, a ver. Yo en este estado me pongo esto y ¿sabes lo que voy a parecer? Esos jamoncitos que uno los arrolla, los va enrollando. Esos que uno come para Navidad. Amiga, estás guapísima. Gracias. Muchísimas gracias. Mándale saludos a su suegra. Ay, ay. Ah, ah. Ok. Ahí está. Guapísima. Erika Valencia con un vestido súper provocativo, pero al mismo tiempo te deja mucho a la imaginación. Ese es el vestido que utiliza esta noche Erika, la Pantera Valencia. Y te voy a contar algo. Lo que se hubiese puesto el día de hoy Erika Valencia se lo hubiese visto espectacular. Qué linda. Ok, queremos mandarle un beso gigante del tamaño del mundo y más allá a la hijita de nuestro queridísimo Sebas, la hija de nuestro Sebas Caicedo, que está de cumpleaños. Así que Charlie, póngame música de cumpleaños, mi reina bella. Un beso para ti de parte de toda la gente que hacemos BLN. Así es. Es la hija de nuestro Sebas. Es como que si fuese una BLN más, caramba. Felicidades, mi reina. Besos para ti. Ok, y para todas las familias de Sebas que siempre está pendiente de todo lo que pasa. Y ahora sí, una mujer guapísima que también es la luz del sur. La luz. No, es que no, están peleando por... Yo estoy confundida. Porque yo digo que al principio le decían a Jocelyn y a Luz, pero después vino Tania y le decían a Tania también la luz. ¿Qué está pasando? No entiendo. Es más, le voy a contar algo. Cuando me dijeron en un principio, vamos a presentar a la luz, pensé, no sabía si me estaban hablando. De Jocelyn y me estaban hablando. De Yuribet o si me estaban hablando de Tania. De Tania, porque son unos vendidos los del Switcher. Bueno, ella también es la luz del Switcher. Un metro cincuenta y siete de pura sensualidad. De pura furia, Jocelyn Caterin Encalada López. Jocelyn Encalada. En la noche luce un vestido negro con lentecuelas. Unos zapatos rojos que destacan el tono de su piel y por supuesto también el tono del vestido junto a su cabello. Ella es Jocelyn Encalada López. Yo quiero felicitarla, Jocelyn, porque el vestido está muy hermoso. Está muy bonito. Y Jocelyn, la verdad, destaca con ese tipo de vestidos y de atuendos muy sensuales. Jocelyn, dice Mary Joan si puedes pasar por el Switcher para que le prestes el vestido. Ya ella no quiere saber nada del Switcher. Jocelyn dice que el Switcher está muerto para ella. Jocelyn Encalada López, también la luz del Switcher. Ahí está, Jocelyn Caterin Encalada López. Ahí, una vueltita más, le dice la gente. Ahí está. Hoy ella quiere ser el cuerpo del deseo BLN. Hoy tenemos este concurso, por así decirlo, de belleza y sensualidad, que creo que era justo y necesario para que toda la gente en Kansas se dé un taquito de ojo y se ponga contenta para celebrar que es viernes, como decía mi compi Domenica Zaporiti. ¡Qué emoción! Oiga, le voy a decir algo. A mí lo que más me gustó de todo esto fue la preselección. Porque la seleccionamos a todas. Es verdad. Todas son guapísimas, entonces no hubo chance de hacer una preselección. Vamos entonces con la tercera luz del Switcher. Ella es una rubia alucinante. Ella, no sé si está soltera, no sé si tiene compromiso. Charly, triple música de romance. Últimamente. Últimamente. Últimamente la han visto evitando las cámaras. Con un rubio. Con un rubio. Con un rubio. Con un rubio con un cuerpo de infarto. Es un rubio con rastas. Un rubio con cuerpo de moreno. Es una mezcla entre Brad Pitt y Bob Marley. Es una cosa... Increíble. Espectacular. Así es, la han visto con él. Y queremos saber qué está pasando. Es más, ahora que haga su pasarela la vamos a coger a cargo. ¿La cogemos ahora a cargo o la cogemos en el desfile de traje de baño? Esta mujer ha criado ese cuerpo a punta de salprieta, tonga y ceviche. Es María Yuriber Cornejo Pinkay. María Yuriber Cornejo. ¿Será que ahora dentro de su dieta también está el guanchiche? Parece que rompió la dieta y está comiendo chocolate de nuevo. ¡Qué guapa! ¡Qué lindo! Viene con un vestido despampanante, con brillos y lentejuelas, un escote en su espalda y una espalda que no deja más que ver que su trabajado cuerpo le queda bien con cualquier cosa que se ponga. Cualquier trapo le queda bien a Yuriber. Así es, como diría mi jefa, full brillerío, te digo, full. ¡Ahí está! Todo el brillerío hoy lo trajo Yuriber Cornejo, toda la elegancia. ¡Charlie Triple Música de Suspicio! ¡Ay, ay, ay! Usted por derecha y yo por izquierda. Venga para acá, Yuriber. María Yuriber. Verás, la producción, acá, Marillo Ampa Bicic Silva. La quiere mucho. Y quiere aprovechar este momento porque dice que el hierro caliente solo dura cinco minutos. Así es. Así que mientras usted ha tenido alborotado, alborotada, perdón, a toda la teleaudiencia, quiere que usted vea el siguiente video. Y de una vez, por favor, llamamos a Juan, el León del Valle. Póngale play al video, producción. A ver. Ahí está, ahí está. ¡Póngalo, póngalo! ¡Póngalo! Y pues como lo dije en algún momento, soy el único reportero que tiene a su staff de reporteros listos para la guerra. En esta ocasión, Tania la sensación medranda. No escatimó nada, alzó su teléfono y fue tras los pasos de los competidores Juan y Yuriber, que en esta ocasión hasta en familia incluida se fueron. Milona, ¿y usted qué sigue dando papaya? En este carro se va Yuriber y Juan. Y se va en este carro porque el carro... Y se está haciendo, se está haciendo el loco. Se está haciendo el loco. O sea, yo no sé qué pasa. Compañero. Hasta rubio se hizo. ¿Ya no pueden llegar, pues, chicos? Siempre. O sea, es casualidad que yo siempre los veo. Lo que pasa es que cuando yo ando sin carro, Yuriber me apoya con la movilización. Cuando yo ya está sin carro, ya pues yo le apoyo con la movilización. Ya, esos son buenos novios, apoyándose de uno al otro. Qué bien, qué bien, chicos. Felicitaciones por su regreso. Y para cerrar la nota como debe de ser... Reportó para ustedes la sensación. ¡Eh, bien! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Saludos para la sensación y reportó para nosotros. ¡Toma! ¿Sabe por qué? Porque, perdóneme, que esto que nos vamos en familia y todo esto, usted no me va a venir a mí a decir... Es más, ¿sabe qué? También esta trama suya, esto que está ocurriendo entre los dos, se me parece mucho a la trama de Cosita Rica. Esa es la novela Cosita Rica, pero esta es la Cosita Rica de Yuriber. ¡Oh! Respondiendo a tu pregunta, quiero responder. Responda, responda. Lo que pasa es que no tengo por qué ocultar nada, no tengo miedo. No, 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 tampoco. ¿Te vas a decir que le pagas 50 dólares porque le maneje? A ver, si yo quisiera me escondiera, pero todo el mundo estaba en la salida, todo el mundo estaba viendo, estaba pendiente. Así que, si hubiera querido, me hubiera ido por otro lado, lo esperaba por otro lado, pero no, nada. ¿Cómo lo hizo el otro día? Claro. No, 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 lo que pasó el otro día ya lo expliqué, que él no haya ido a la gasolinera porque... ¿Está pasando algo entre los dos nuevamente, Yuriber? ¿Usted es sincera? Nada, solamente... ¡Charlie! O sea, igual que responda Juan porque... ¡Ok! ¡Uy! Bien sacado, bien jugado, bien jugado. Se le notó a los rubios ahí, bien jugado. Voy a tener que decir más mentira, vete. Síntoma de que algo está pasando, que responda Juan. Juanito. Le tira la candela al pobre Juan. Actual rubio, Juanito, que comparten a esta peluquera ahora con Yuri. Un rubio iluminado de Henry. Le voy a hacer una pregunta. Capcioso no, una pregunta que todo el Ecuador quiere saber porque usted sabe que le tenemos mucho cariño al público también. ¿Están retomando las conversaciones que no son de chofer a pasajera, que no son de chofer a jefa, sino de exnovio a exnovia con ganas de ser actuales novios? A ver, todo empezó hace unos días. Todo empezó hace unos días. ¿Qué, Juan? O sea, no, no, todo empezó. Yo no diga nada porque usted le tiró la pelota a Juan, ahora aguante. O sea, lo que pasa es que hace unos días nosotros no nos hablábamos. Habíamos cortado la comunicación. Claro, todavía no me han desbloqueado aún. Entonces, luego empezamos a hablar porque ella faltó un día al programa, entonces yo le escribía a preguntarle si estaba todo bien y me dijo que sí. Entonces ahí empezamos a hablar y de repente ella me dijo, bueno, ok, esto no se lo puedo hablar por aquí, hay que hablarlo personalmente. Claro, es verdad, es verdad. Ahora, yo voy a decir algo. Bien jugado de nuevo, Yuri, Yuri, dame la mano. Bien jugado, a mí nunca me ha gustado ser infidente, ¿ah? Maestri. A mí nunca me ha gustado ser infidente, pero yo lo voy a decir. Ok. El carro de Yuri Ben tiene una pequeña bolladura, bueno, no tan pequeña, ¿no? En todo caso... Una de cuantas, una de cuantas. Sí. Yo salía del programa, ya habíamos terminado el programa y digamos que este es el carro de Yuri Ben, ¿ya? Y Juan estaba así. Yo lo veo preocupado a Juan y le digo, hermana León, ¿qué te pasa? Y me señala el carro y dice, no, estoy preocupado, mira, le puede pasar cualquier cosa a Yuri Ben. Realmente, o sea, no, no, Carlos José, mira, mira lo que está pasando. No, yo siempre la cuido, yo siempre la cuido. O sea, podríamos decir que aparte del chofer quiere ser guardaespalda. De todo. Juanito, ahora sí, sin interrupciones. Entonces... Ahí empezó todo y nos reunimos, conversamos, no hemos vuelto. Eso es verdad, no hemos vuelto. Pero sin embargo, ya no nos escondemos porque creo que no estamos haciendo nada malo. Y sí, es verdad, o sea, hay sentimiento de ambas partes. Lo cual creo que no nos permitió alejarnos del todo. Estamos... No sé si en un plan de retorno, no sé si en un plan de sanar todo lo que pasó, devorar todo lo que pasó y ver si se puede retomar algo. No lo sé. Ay, le tira besitas a Juan. No quisiera... No quisiera decir eso porque no me quiero adelantar, pero en todo caso creo que como estamos ahora, estamos manejando las cosas. Que dice campaña nacional a favor de Milón. Yuri, desbloquea a Juan. No, ¿sabes qué? Yo pienso que ya deberías desbloquear a Juan, ¿eh? No, yo creo que debería tenerlo bloqueado todavía. Voy a explicar por qué lo tengo bloqueado de todas mis cuentas. Cuenta Eva Lancería, cuenta Yuribet Pernejo, de todas las personas. Cuenta fans, Yuribet, todas. Hasta las fans lo tienen bloqueado. Sí, también. Quiero explicarlo porque la gente va a malinterpretar, van a decir que soy yo la mala. Lo que pasa es que él, desde que nos peleamos o desde que dejamos de hablarnos, él me dejó de seguir. Entonces, obviamente, obviamente... Obvio. Oiga, si las mujeres nos damos puntadas sin hilo. Yo me di cuenta ya varios días y yo decía, no pasa nada, que no me siga. Pero al ver muchas cosas que ya no me empezaron a gustar, a pesar de que ya no estábamos juntos... Pero no las recuerden, no las recuerden, no las recuerden. Sí, igual no pasa nada porque siempre lo ha hecho, así que... Esta mujer es demasiado resentida. Ya, 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 ya. Es más, Charly, triple música de romance. No lo hay, dejémoslo ahí, no arruinemos el momento. De las fuerzas que mueven al mundo y de las leyes que existen en este planeta, hay una fuerza que es incorruptible, hay una fuerza que es totalmente incontenible y es la fuerza del amor. Y como todo lo que sube tiene que bajar... Lo puede todo. Así es. Ya, ya, ¿te das cuenta? Ahí está. Dele un abrazo a Juan, por favor. Un abracito, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. ¿Para qué tal no molestan? Solo un abrazo. Un abrazo porque es como amigo. ¡Ay! No molestes, le dice, no molestes. Bien, Juanito, va por el buen camino. Ok, muy bien, perfecto. Bien, bien, ¿eh? Ahora les tenemos rico, pero antes vamos con nuestra última participante de la noche. Así es, primera vuelta. Recordemos que todavía queda la vuelta en traje de baño, la más esperada. Ella, metro y medio de puro amor, de pura pasión, de sexy bachata, reggaetón, cumbia, todo. Lo baila absolutamente todo. A ella le gusta la pizza de queso. Ella siempre tiene una línea bien fit, pero siempre hace excepciones con las empanaditas de queso. ¡Raisa Andrade! Ahí está Raisa Andrade para todos ustedes. ¡Qué guapa, Raisa! Dicen que su plato favorito es el choclo con queso. Y dicen que se vino comiendo una tortilla con queso. Que ese era su amuleto de la suerte. Dicen que dentro de las grandes delicias del mundo está el queso gruyere. ¡Bella! Ahora sí, dejándonos de toda broma, qué guapa que está Raisa Andrade. De su cuerpo maravilloso. Este vestido hermoso. Todo lo que se pone Raisa en esas noches siempre luce con ese cuerpo. Raisa podría ponerse una puta de basura con un brillito y se le vería bonito. Correcto. Ahí está Raisa Andrade. Esta noche también en BLN aspirando a ser el cuerpo del deseo femenino. Y ahora... Ahora... ¡Rico! ¡Rico! Recomendaciones que nos trae Fernanda Callardo. Compa, fue el momento que todos estaban esperando. Sí. El momento del traje de baño. Y quiero ver... Vengan por aquí, vengan por aquí. Porque quiero darle un aplauso a todo el público que hoy nos acompaña. Vienen de distintos lados de Guayaquil. Como siempre, hoy día es viernes. Los niños ya podían venir, podían estar de vacaciones. Y ahora sí, seguimos buscando el cuerpo de BLN. ¿Quién será la elegida esta noche? Prepárense, chicas. ¿Está buscando el cuerpo de BLN? Ah, ah, pero femenino, compañero. Ah, ya. Ok. Oiga, ahora sí, chicas. Charly, ponme música de tensión. Música de suspenso. ¡Correcto! ¡Se viene! Se vienen las preguntas. Correcto. Pero antes queremos que nuestros miembros de jurado nos digan qué es lo que ha estado pasando. Yo voy para allá. Usted es nuestro corresponsal. A ver, ¿ha habido o no ha habido kinesis sensualística hasta el momento, mi querida Tatiana Roa? O sea, ha habido kinesis sensualística, pero lo que no ha habido es kinesis modelística. Tienen que entrar a mi escuela a recibir clasescitas. Correcto. Así es. ¡Les falta! Si usted piensa que ha faltado en pasarela. Exactamente. Que le falte en pasarela. Aparte, escuché unas incoherencias ahí de la señorita Karen, que donde el señor Carlos Menéndez escucha que lo quiere a él. Si se queda en una isla, se lanza puente abajo. ¡Ay, Dios! Perfecto. Ahora sí, dígame, mi querido Patricio Pareja, ¿cómo ve la cosa? Me pareció muy interesante, la verdad. Una estuvo más bonita que la otra. Todas estaban hermosas, pero hay alguna que caminó un poquito mejor que ven en la lensa, es verdad. Pero los vestidos les quedaron así como formaditos. Y usted ve, yo quiero que define Tatiana. ¿Ya la vio cómo vino? Y si ella desea una pasarela, ¿qué le parece? Claro, Tatiana es cuerpazo. Para calificarla, cuerpazo. Ok. Señor Ángel Francisco Chevasco. Yo sorprendido esta noche porque la verdad que, como usted dice, señor Matamoros, en Belén están las chicas más guapas, de verdad. Es verdad. Eso no se puede negar. Sí, falta un poquito de elegancia en ciertas chicas, pero... Coincide con Tatiana, falta un poquito de pasarela. Aparte, algunos vestidos están adecuados para la ocasión, porque estamos calificando casual, el vestido casual. Pero otras chicas como que no están en la ocasión. Pero de ahí, no puedo quejarme porque las chicas esta noche han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo. Felicito, chicas Belén. Se han lucido esta noche y todavía falta, todavía falta de ver a todas las chicas. Así que, atentos en casa que ya viene el traje de baño. Ok, ahora sí. Perfecto, ahora sí nos vamos con el traje de baño y recibimos en la pasarela a Sara Stephanie Toscano Fernández. Bienvenida, Sarita. Ella se preparó toda la semana para deleitarnos con el tremendo físico y cuerpo que tiene. Se ve espectacular. Bienvenida a la vista de esta pasarela, Sarita Toscano. Sarita ha venido a bofetear a todo el mundo con sus abdominales. Dice, mírame y castígate, dice Sara Toscano. Y ahora sí, como que tenemos rondita de preguntas, usted mi querida Fernanda Monserrat Gallardo. Así es. Venga para acá. Sarita. Usted sabe que mis preguntas son suavecitas. Cortame la música, Charlie. Sarita Toscano. Si te dieran la posibilidad de salvar al mundo, es decir, de continuar la existencia de la humanidad, de la raza. Dios mío. Tuviera que ser alguien dentro del programa. Incluye a Roger, ¿ah? Competidor. ¿Quién sería? Corre reloj. Bueno, si dependiera, obviamente, salvar la humanidad, haría un esfuerzo porque, por hacerlo, ¿no? Sería con Roger Guillén. ¡Bien! Ok, ok, jurado, bien la calificación. Sarita, estás guapísima, como te lo dije para mí, en una de tus mejores temporadas. Estás hermosa. Sara dice que haría un sacrificio. Que haría un sacrificio intrahumano. Ok, seguimos. Ok, muy bien, perfecto. Continuamos en producciones con Henry Raja Villacrés Gómez. Raja Villacrés. Todos estaban esperando este momento porque ella prometió que iba a mostrar lo que jamás habían visto. Y es verdad. Miren, por favor, qué guapa Raja Villacrés nos deja a todos con la boca abierta. Primera vez que vemos lo que había debajo de ese uniforme. ¿Alguien me puede explicar en qué momento parió esta mujer? Está realmente increíble Raja Villacrés. Un cuerpo envidiable. Y definitivamente cumplió con sus palabras. Esta noche vimos lo que nunca antes mostró. Está muy guapa, está muy guapa. Felicitaciones Raja, te felicitamos. Hemos visto cómo has recuperado rápidamente tu figura a punta de ejercicio. La pregunta para Henry Raja Villacrés Gómez. ¿Cuál es, Fernanda? Yo sé que es una pregunta que Raja se va a explayar al responderla. Raja Villacrés, a tu edad, ¿qué significó ser madre? Lo más maravilloso que Dios me pudo haber dado. Es lo más hermoso. En serio, no tengo palabras para expresarlo, pero siento que en mi mirada se ve siempre. Amo a mi hija, amo ser madre y es lo mejor que me pasó en mi vida. Felicidades, Raja. Raja, hermosas palabras, hermosas palabras por parte de Rap Trav. Estás hermosa. Y ahora, señores, la casela, Grace Castro. Grace Castro, vamos a ver con qué color. Ay, con un color neón. Full de moda, te cuento. Sí, correcto. Con ese traje de baño, ese color, ella quiere decir, mírame, soy la vaquerita de Toy Story. Y estoy esperando a mi Woody. Ella está esperando a Woody. Y ahora voy directamente a hacerle la pregunta. Hágalo, hágalo. Acá los chicos le dicen cuánto, ¿cuánto le ponen? Para mí que ella se fue a la misma playa a la que se fue Sara. Ah. Para mí que se fueron a la misma playa con Sara. Y como se fueron a la misma playa, le haré la misma pregunta. Por cierto, antes que continuemos, mi querida Fernanda, déjeme decirle que ya tenemos al doctor Danilo Dávila Córdoba, por si acaso cualquier infartado en el estudio. Ok, compañero. Tiene que responder un hombre sí o sí, porque este es un certamen de belleza. Le estamos preguntando y el jurado va a evaluar. Si tuviera la posibilidad de salvar la humanidad, a la raza, de seguir procreando, ¿con qué hombre haría el esfuerzo? De BLN, de BLN. De este programa. De los vengadores. Competidor, lo haría. Sin duda alguna con Luan Montoya. ¡Oh! Ok, una mujer que va ahí. Sin duda alguna, dijo. Así me gusta, sin titubear, sin taguiar, sin nada. Esa es una mujer con pantalones, señores. Esa es una mujer que le encanta. Me gustaría qué cara, me gustaría haber visto la cara de Luan cuando dijo eso. Está escondido Luan, no sabemos dónde está. Está escondido, escondido. Jurado, ¿le gustó la respuesta? Mira, Charlie triple música de suspenso. Eso comprueba una vez más. Que Luan le dijo esto, le dijo intensa, le dijo él, pero ella ama a Luan. ¿Qué está ahí? La incondicional. Pegue patrón. La incondicional. Pegue patrón. La misma de ayer. La que no espera nada. Ok. ¡Ay! Ok, muy bien. ¿Por qué somos así las mujeres? Ahora sí. Karen Guerrero F. Karencita. Bienvenida. Bueno, con Karen no hay pregunta porque ella ya dijo que procrearía, seguiría la humanidad con Carlitos Menéndez. Pero me acaba de llamar Carlos y me dijo, oye, dile a Karen que no sea ahí, que no se atreva, que conmigo no es, que digo otra persona pero que no me mencione a mí. ¡Ay, ay, ay! Carlitos dijo que él no salvaría a la humanidad. Ok. Por favor, mi amigo. ¡Oh! 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 Ok, vamos a hacer igual una pregunta, más que una pregunta, quiero que le dé un consejo a toda la juventud. Pero en inglés. ¡Oh! ¡Oh! Ok, ella dijo... Sé que diablos dijo, pero... Venga, vamos a preguntarle, venga, 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 por acá, venga. Roni, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted entendió lo que dijo Karen? ¿Qué dijo Karen? ¡Qué bestia! ¡Oh! ¡Son bilingües las niñas! Chicas, ¿entendieron lo que dijo Karen? No, ¿entendió? ¿Entendió usted? ¿Entendieron? Nadie entendió Karen, pero muchas gracias por tu mensaje. Solo uno, dos, ¿entendieron? Pero bueno, ok. Gracias Karen. Y ahora viene Grecia Salomé Rezino. Grecia. La Donald Trump de las hamburguesas. Te cuento algo, me gusta Grecia, me gusta la actitud que tiene, me gusta este cuerpo maravilloso, un cuerpo totalmente delicado, linda, hermosa, se le ve preciosa con ese outfit, con ese bikini, muy linda. ¿Sabes qué? ¿Está toda proporcionadita? ¡Es una bebé! ¡Ajá! ¡Mire, mire todo bello, mire todo bello! ¡No andas, te le dices! ¡Ay, qué lindo! A ver, ya, Grecia. ¡Vaya, váyase! ¡Venga, Grecia! Primero quiero felicitarla, segundo quiero decir, conozco a Tufiño desde hace muchos años, que será, producido unos 7 años, sí, unos 6, 7 años conozco a Fernando Tufiño. Nunca lo había visto tan enamorado, me gusta mucho, lo veo, ¿sabes qué? Lo veo a Fernando estable, lo veo con ganas de salir adelante, juntos, contigo. Bueno, la pregunta es la siguiente, si es que el día de mañana, usted tuviera que regalarle su imperio hamburguesero a Fernando Tufiño, ¿lo haría sin pensarlo o no se lo haría? Claro, con gusto, sigue adelante. O sea, ¿se lo entregaría todo en sus manos? Claro. ¿Por qué? Porque es una persona súper linda, súper sincera conmigo y creo que todo lo que ha hecho hasta ahora para ganarme tal y como lo ha hecho en estas ocasiones, creo que para mí, se ganó el cielo conmigo. Miren la cara a Fernando. La verdad, yo siento que es indispensable para mí y creo que de verdad para mí es un gran hombre y se lo merece todo. Así como las mujeres nos merecemos todo, yo creo que también los hombres se merecen todo y para mí. Cualquier mujer que haya domado esa bestia se merece mi respeto. ¿Y sabes qué? Así que chócala ahí. Compañero, yo quiero decirle, quiero comentar algo, no sé, producción, si me da un segundito. Ella estaba muy insegura, recordemos que ella no quería presentarte en esa pasarela, pero quiero decirte que estás hermosa. Y más que atributos físicos en volumen y en cantidad, tú tienes un talento maravilloso, un talento innato. Y me gustaría que cantaras así un poquitito. Producción, Charly, bájame la música porque yo quiero demostrar el talento que tiene esta mujer. Bájame la música, Charly, porque Grecia nos va a adelantar con sus talentos. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy, algo te pasa. Recuerda que todo en la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Ya saben que quiero decir algo, yo quiero decir algo. Usted sí tiene voz, usted sí canta, no como eso que son puro equipo y autotudio. A las mujeres, a las mujeres este es un mensaje en general porque yo sé que he recibido bastantes mensajes por el cuerpo que yo tengo. Y quiero decirles que soy una mujer muy segura. No quería salir en traje de baño porque no soy de andar en traje de baño, no porque no me gusta mi cuerpo. Amo totalmente mi cuerpo y creo que siempre todos los días se lo hago recalcar a la gente, al público, a las mujeres. Y este mensaje es para que se amen a ustedes mismas antes de poder amar a cualquier hombre, a cualquier persona. Un cuerpo no hace que un hombre esté con uno. Yo creo que más que todo es la inteligencia. Yo prefiero mejor un cerebro lindo que un cuerpo lindo sin ofender a todas mis compañeras porque son bellas. Y nada, que sean adelante más amor y menos odio entre mujeres. Muy bien, perfecto. Gracias, Grecia. Recino. Bien, ¿ah? Bien. Ahora sí, compañero, mire la luz. Ok, hay una disputa. No me gustaría decir Tani es la luz, Jocelyn es la luz. Porque hasta donde yo sé, primero le decían así a Jocelyn. Estos son, ¿saben quién? Son unos vendidos los del Switcher. Tania es la sensación. Ella es la sensación. Jocelyn es la luz y Yuribet es la tonga del Switcher. Ok. La tonga. La tonga. Ok. Bienvenida. Es Tania Medrana. Tania Medrana. Hoy luce un traje de baño de color dorado. Y definitivamente ella luce un cuerpo con un traje de baño porque es más fuerte que traje de baño. Guapísima. La vueltita pide el Switcher. Daniel le manda saludos a su mamá. Y a su mujer que lo está viendo también. Sí, Daniel le manda saludos. Álvaro manda saludos. Todos mandan saludos. Guapísima. Oye, yo pensaba que las cosas con Grace se habían mejorado. Ahora con esto te fuiste por el caño de nuevo. No sea así. No sea así, Luan. Ok. Vamos a hacerle la pregunta rápidamente. ¿Qué le va a preguntar a Tania Medranda? Me voy a preguntar dónde compró los zapatos porque están hermosos. No, mentira. Ustedes, si tuviera que seguir salvando el mundo también. Save the World. Tener que procrear. Tener que traer a los niños a este mundo. Con uno de los participantes de BLN Oficial. ¿Con quién serían? Buenas noches, jurado calificador, público, presente y los de casa. Pues la verdad te escogiría a Julián. ¿A Julián? Pero Julián ya... ¿Qué has dicho? Ajá, sí. ¡Ay, el abuelo! Sí, campanita. Campanita, sí. Sí, sí, aquí está. Sí. ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres hablar con él? Compañero, compañero. Le mandaron el bolso de la casa. Ahí está todo, ahí está todo para que se vaya. Ahí está la ropa, ahí está toda la ropa. Ahí está toda la ropa, Julián. Ok. No, no, como lo dijo con respeto, sí. Sí, lo dijo con respeto. No, además ella lo dice porque me imagino porque es churroncito. Porque quiere que las próximas generaciones tengan... Sí, qué sé yo. O sea, es de los chicos más centrados que sabe lo que hace y eso. Perfecto, pero todo eso te lo da el matrimonio. Ok, muchas gracias, mi Tania Bella. Guapísima. ¡Tonio! ¡Tonio! Correcto. Un pedido de Priscila. Por favor, un saludo gigante para Tiaguito Pérez, que cumple cuatro añitos y siempre ves BLN. Tiaguito Pérez, te mandamos un abrazo. Me dice que son de Echandía. Fantástico. Un abrazo para ti, Tiaguito, y sigue adelante. Ay, compañero. No me pareció... Como que con los mareos, con el embarazo, como que me maquillé. No, no puede. Pongo mucho respeto, no vi nada fuera de lo común. Ok. Compañero, seguimos entonces con ese maravilloso desfile sorprendiendo a todo el Ecuador con los cuerpos más lindos que tenemos. Bienvenida a la pasarela, Erika Valencia. ¡La Pantera Valencia! ¡Tabú! Guapísima, ella sabe, ella es, ella sabe que el rojo es su color. ¡Qué bestia! Viene de rojo, espectacular, con su kimono. ¡Al diablo con el kimono! ¡Eso es cuerpo! ¡Es lo que dice Serginho! ¡Vamos, la vaca! ¡Venga para acá, Erika! ¡Venga para acá, venga! Ok. Está bonito el desfile. ¿Cómo? Está muy bonito el desfile. ¿Cuál es la parte que más le ha gustado el desfile? El de Rier de Erika. ¡El de Rier! ¡Uy! El de Rier de Erika. Esta parte, esta parte es el de Rier. Esta, mire, mire por aquí. Saca el codito ahí. Déjeme ver la hora. Ya, son las once y media. Yo no hay problema, ¿no? Chicos, esto es una competencia fitness. Fitness. Ok. Erika y Valencia, la misma pregunta que a todos les hice. Por primera vez aquí en BLN, siento todas las miradas. Todas las miradas detrás mío, no sé qué pasa. Es que sí. Bueno, amiga, te voy a contar la siguiente pregunta. Si tuvieras la oportunidad, tienes que sí o sí salvar a la raza humana. Con uno de los chicos de BLN, uno de los compañeros de BLN. ¿Con quién sería? ¿Y por qué? Créeme que este niño me tiene nervioso. Deja de mirarme. Con quesito. ¿Qué con quesito? ¿Cómo así? Otro más que se pregó. Porque esto me parece un niño tierno, me cae súper bien y tenemos la misma onda. Eso, me gusta, quesito. Además, saldría bien bailarín. Quesito, te salvaste. Oiga, esa pregunta suya ha causado polémica. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué tiempo de ir? Porque siento, te juro, que siento demasiado. Sí, Erika, no se preocupe. Está guapísima. Oye, se robó todas las miradas, Erika, definitivamente. Sí, verdad que sí. Ahora sí, continuamos, mi querida. Fernanda Monserrat Callardo. Le leo, le leí un poco la boca a los jurados y dice, espectacular, dijo. Ahora sí, seguimos con más espectacularidad. María Yuribet Cornejo Pincay. Yuribet Cornejo. Yuribet dice un... Yuribet, la diosa Cornejo, le ponen el switcher, ¿ve? El generador. Yuribet Cornejo a lo Animal Prince. Juanito del Valle, en primera fila, viendo a su jefa. Viendo a la doña. Ahí está, la patrona. A la patrona. Mi Yuri. La pregunta. Disculpa que te tenga que hacer esta pregunta. Sí, jefa, ¿lo digo? Ah, ok, pensé que tenía que decir. Oiga, venga, que le quieren decir algo. Tiene un mensaje del switcher. Ponga, yo se lo pongo. Yo también creo. Oiga, si tuviera la oportunidad de salvar al mundo, Save to War, ¿con quién lo haría? ¿Con cuál de los chicos competidores salvaría al mundo? Eso procrearía, seguiría la raza humana si se estuviera extinguiendo. Cayó un meteorito, los extinguió a todos menos a los de Belén. ¿Qué dice el público? Bueno, a petición del público. No, ninguna petición del público. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice usted, Yuribet? Dijeron que con Corozo. Para que no tengan el problema que yo tengo, que tengo que andarme bronceando con Juan del Valle. Oiga, y usted también haría un esfuerzo infrahumano. Toca. Toca. Muchas gracias. Guapísima. Hermano León se te hizo, hermano León. Hoy es, hoy es, Juanito, hoy es. Hoy es la noche, hoy es el día, hoy es la fecha. Hoy es el día, hoy es la oportunidad de salvar el mundo. Que venga Jocelyn, Katherine Encalada López. Jocelyn Encalada, esta noche viene a sorprender con un traje en color. Se está preparando, se está estimando detalles, un traje en color negro, con lentejuelas. Ella es, Jocelyn, la luz, Encalada López. Ahí está, dice, Jocelyn. El pecado. El pecado. Ya para que no sea tan brillado lo de la luz, ahora sí, es oficialmente el pecado. Jocelyn Encalada López, luciendo un traje negro espectacular. Lo que más me gusta es el zapato, igual que usted, ¿no? Los zapatos. Correcto, a mí me encantó, me gustan mucho los zapatos, sí, están fantásticos los zapatos. Guapísima. La pregunta para Jocelyn Encalada López. Jocelyn Encalada López, si tuvieras la oportunidad de salvar al mundo con uno de los integrantes de BLN, de tu equipo o del otro equipo, tendrías que hacer un esfuerzo, Jocelyn, ¿con quién serías? Chuta, si quieres salvar al mundo, no pudieras coger a ninguno de los BLN. Tienes que coger al menos peor de los peores, si usted lo dice. Pero si quisieras mejorar la raza, en todo caso, lo escogería a Sergiño. ¿A Sergiño? Ok, a Sergiño. Sergiño, una mujer inteligente, inteligente. Le saldría alto, le saldría con cuadritos. Bien, Sergiño. Ahí es correcto, una buena genética. Y ahora, señores, para arrebatar esta noche, recibimos en la pasarela de BLN a Raisa Andrade. ¡Raisa Andrade! Ella es siempre sorprendente y hoy no es la excepción. Ella luce un traje de baño en color rojo. Bienvenida al escenario, Raisa Andrade. ¡Guapísima Raisa! Se está preparando, está calentando toda la musculatura para poder entrar a la pista. Y ahora sí, Raisa. Increíble, Raisa Andrade. Ella entendió el concepto del brillo. ¡Guapísima Raisa! Ella sabe lo que tiene, ella sabe con qué camina. Todos sus compañeros boquiabiertos mirando la espectacularidad. Eso, eso es mascaradito. Guapísima Raisa, bella, bella, bella. La pregunta, tengo que hacerla, no me mires así, tengo que hacerla. Si tuviera la posibilidad de salvar al mundo con uno de los chicos de BLN, si tuvieras que procrear, seguir la raza humana, ¿quién sería tu elegido y por qué? Bueno, por ahora y porque todo el público lo pide, ¿será que eso? Oye, quesito ya, quesito ya está salvando el mundo con dos. ¡Qué bestia, quesito! Ya tiene dos, dos quesitos, dos quesitos. Imagínate, increíble. Muchas gracias, Raisa. Y ahora sí, invitamos a todas las maravillas que tenemos aquí en BLN. A todas las chicas a que hagan el último desfile para que el jurado termine de decidirse, termine de convencer a cada uno de los integrantes del jurado. Todas las chicas, todas las chicas, ahí está. Primero va Raisa, detrás vemos a Yuribet, Grecia, Salomé, Karen Guerrero, Jocelyn Encalada, Sara Toscano, Greice, Erikan. Jocelyn, Rahab, Clara Toscano, Greice, Tania, Guapísimas, Erika Valencia, Rahab Villacrés, Raisa Andrade y Yuribet Tornejo. Oye, yo te lo juro, la cara de Sergio es única. La cara de Sergio es única. Nos vamos, nos vamos, nos vamos a un chibiribirín. Porón, porón, porón. Mientras el jurado decide, ya volvemos con más de BLN en la fábrica de Guerrero. BLN en la competencia. Ok, rapidito por el lado de acá, Jocelyn tiene un agradecimiento. Como siempre, Fernando Vélez, gracias, Fer, te amo. Y mandarle un feliz cumpleaños a Yasu, que siga cumpliendo muchísimo más, que Dios las bendiga. Correcto, feliz cumpleaños para Yasu Montero. Del otro lado tenemos la Reco, Reco, Reco con mi compa. Compañeros, claro que sí, ya tengo... Sí, redoble de tambores, señores, tercer lugar. Elegido por los miembros del jurado, escuchamos al señor Patricio Panezca. Le voy a decir algo, primero vamos a sacar cinco finalistas. Ok. En primer lugar, todas están hermosísimas, hermosísimas. Así que un aplauso, chicos, un aplauso a todo el mundo. Se lo merecen porque están hermosas. Yo sé que la gente a través de su pantalla también ha visto lo mismo. La primera finalista es... Tania... ¿Qué? Bueno, ya, ya. Vamos de abajo para arriba. Ok, ya. La que quedó en quinto lugar, dice, es... Tania. Tania Medranda, quinto lugar. Quinto lugar. Chicas, yo quiero decirle a todas que están hermosas. Vamos a nombrar el cuarto lugar una mujer que realmente llama la atención de dónde pasa. Ella es... Yuribet Cornejo. Yuribet Cornejo. Disculpe, disculpe, señores jurados, tenemos una pregunta. Sí. ¿Esto es el orden ya final o solo la preselección? Así me dijeron a la producción que lo diga de esa manera. Correcto. Quinto y cuarto lugar. No, quinto lugar, Tania. Quinto, ajá, está en quinto. La producción dice que, el switcher dice que no puede creerlo. Ok, sigamos. Cuarto, tercero, segundo, hasta vamos a la ganadora. En tercer lugar del puntaje es... Mi Negra Bella, Erika. Erika Valencia. Vamos con el segundo lugar, el top five. Yo le voy a decir, ya creo que al decir lo que voy a mencionar van a saber quién es. La chica blue. Ella es... Sara Toscano. ¡Sarita Toscano! Segundo lugar, Sara Toscano. Y la gran ganadora, Charly Redoble de Tambores, para conocerla. La gran ganadora de la noche, primero chicas, las felicito, están hermosas. La gran ganadora de la noche, soy yo. A ver, es la chiquita pero picosa, Jocelyn. ¡Jocelyn Encarnada López! La lucha del Twitter le entrega 100 puntos más. ¡100 puntos más al equipo fan! ¡Fantástico! ¡Gana el equipo fantástico esa noche! Lamentablemente para las vencadoras, esta noche tampoco fue bella. Ok, unas palabritas de Jocelyn. Has ganado, Jocelyn. Te llevaste... Eres el cuerpo del deseo de BLN. Eso es, tremendo titulón. Mira, quiero agradecerle al jurado que los aprecio muchísimo. Muchas gracias al público por apoyarme. Pero sobre todo quiero agradecerle a Christel Santana, quien es la persona que se ha encargado de formar este cuerpo, de entrenarlo día a día. Muchísimas gracias. Estoy feliz con los resultados, así que muchas gracias Christel, eres la mejor. Ok, perfecto. Jocelyn Encarnada, el cuerpo del deseo de BLN. Felicitaciones. Chicas fantásticas, se llevan 100 puntos. ¡Bellísimas! Oiga compañero. Dígame. Vamos a seguir con más programas. Como siempre. Y le voy a contar algo. Dígame esa récord que usted nos tiene. Así es compañero, porque me voy a RM. ¿Sabe por qué? Porque ya se termina la campaña de verano sale. Y por cierre, hasta el 21 de julio, tuve más descuentos en más prendas. Con el 50% y 70% en todas sus tiendas. Además, solicitando el crédito directo RM, obtienes el 10% adicional en absolutamente toda tu compra. No me lo pienso perder. Yo voy a RM. Yo voy a RM. Eran las canciones de cuna de Toño. El que decían que no bailaba, va a bailar hoy día. Eso dicen los muchachos, pero vamos a ver qué tal nos sale. Ok, perfecto. Entonces acá, junto con Milón, Fercho, si ya le fue dando duro ahí. Si te dio ahí quesito, el señor Roger Guillén. ¿Qué pasa si te digo un solo nombre, Roger Guillén? Roger. Dígame, dígame, dígame. Roger. Roger Guillén. Sara Toscano. ¿Cómo lo supo? Eh, más, más, cambios. Ok, perfecto. Les tengo récord, récord, recomendaciones. Así, los fantásticos están en posiciones. Roger, Arturo, Toño, el señor Juan del Valle y el señor Fercho. También, como la gran estrella, el señor Quesito. Arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tele. Avanzamos a la cuenta de 5, 4, 2, 1. ¡Gracias! 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 En este baile solamente me dice la producción Ángel Francisco Chevasco nos da la opinión. Solo ahí. Bueno, qué bonito que rescaten la cultura y sobre todo toda esta raza hermosa que tenemos en la sierra. La gente hermosa que hace esta música y que la baila. Ecuador somos uno. Quiero decirle algo chicos, que eso demostraste que eres histriónico, puedes hacer bailar lo que quieras. Pero chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron afuera? ¿Por qué? O sea, del final, no, o sea, no, vaca es lo que ya sé, pero hubiera preferido que se queden ahí. Hubieran sido una pose súper chévere y se acababa. Tipo milenio. Tipo milenio. Bueno, pero igual, querés decir, dígalo, dígalo. Es que la verdad es que se escapó la vaca, no sé qué es lo que pasó al final. No se vio. Y, oye, yo dije, yo dije, a lo mejor Toño está en su papayar. Yo lo vi perdido, Toño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad no bailo, pero fue con mucho cariño. Pero le echaste ganas. Le eché ganas, fue con todo el cariño para mi gente linda de Cuenca y toda la linda gente de la sierra, ¿no? Correcto, muchas gracias. Rapidito, Juanito. Teníamos un final preparado con Piroteña para la Vaca Loca, pero la Piroteña no prendió. Qué pena. Hubiera sido genial, porque la Vaca Loca es algo que no puede faltar en este tipo de eventos. Gracias, chicos, muy bonito lo que hicieron, la representación del Diablo UMA. Gracias, muchachos. Ahora nos vamos con el equipo. ¡Venga, no! Correcto, doy ensayo, nos vamos directo, me dice producción. ¡Arrancamos con los Vengadores! Chicos, en posiciones. A la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca Vengador. Tres. Tres. Gracias. ...por parte del equipo vengador, algo distinto, algo profesional, totalmente hecho con el 100% de respeto que se merece. Ahora sí, quiero saber cuál fue la clarificación y la apreciación del jurado. Correcto, escuchamos en esta ocasión a mi querido Patricio Pareja. Patricio. Chicos, déjenme felicitarlo, ese baile contemporáneo que hicieron, fantástico, se lo hicieron todos, todos. La historia estuvo bien plasmada, lo felicito. Yo creo que si podían poner una clarificación le pusiera mil, ese punto es para ustedes. Ok, escuchemos a Tatiana Roa. No voy a ver la técnica porque es un contemporáneo que ustedes no manejan, pero voy a ver el contenido. El contenido fue un mensaje maravilloso y aprovecho el espacio para decir respeto, señores. Respeto significa evolución, chicos. Buen trabajo. Me gustó mucho. Muchísimas gracias. Algo que quería decir. Escuchemos. En estos días vi que no había buenos shows, que estaban un poco bajo el nivel. Hoy se reivindicaron, chicos. Excelente, excelente. Porque Jean Paul ya se los advirtió que los iba a cortar al aire. Ok, quisiera decir unas pequeñas palabras. Mis queridos amigos, repito mucho esta frase que un día me dijo mi hija. Me dijo, papá, la cortesía es la cortesía, perdón, la tolerancia es la cortesía a la inteligencia. Hay que saber aceptar que no todos somos iguales y siempre y cuando no tengan daño, dejemos que todos seamos felices. Ok. Ok, ¿quién gana? ¿Quién gana esta noche? Miembro del jurado. Ok, ya. Por decisión unánime. Ecuador, mañana los espero. Mañana los espero Guayaquil. Pelucas y postizos. 10 de la mañana, 4 de la tarde. 2 por 1 mañana. Ok. Ok, esta noche ganan, ya era hora, los vengadores. Vengadores. Ganadores se llevan el puntaje. Aprovecho de mandar un saludo a las morochas, Jebi y Dive Vidal. Un besito gigante para ellas. Al volver del corte comercial, los fantásticos mandan a uno de sus integrantes directamente a la gran final. Y los vengadores ya saben lo que les toca. Deberán eliminar a uno. Así es, compañero. Vamos a un chiviribiri. Y ya volvemos con más de PLN en la fábrica de guerrilleros. Ok, perfecto. Así rápidamente, Toño, felicitaciones. Vas a poder enviar a uno de tus elementos a la final. ¿Quién se va directo a la final? Toño Abril. Sí, todos votamos y hemos escogido esta vez a Sarita que pase directamente. ¡Cara! ¡Coscaro! Yo creo que es un gran movimiento, excelente decisión. Ahora sí, en la otra cara de la moneda, Fernanda. Julián, Juliáncito Campos, te toca eliminar a un compañero. Lamentablemente, el desempeño de los vengadores esta semana estuvo muy bajo y han perdido esta copa. Julián Campos, antes de que tomes una decisión, la producción quiere decirte algo. Julián, por favor, ponga en el recuadro. Ok. Es evidente que la semana termina con una arrolladora ventaja de los fantásticos sobre los vengadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y puedes contarle diez. ¡Toca! Estamos claros que este reto duraba dos semanas y se medían los dos equipos tanto en talento como en fuerza. Al finalizar las dos semanas, el equipo con mayor puntaje mandaría a uno de sus competidores directo a la final. Y el perdedor, pues eliminaría a un elemento de sus filas. En este caso, siendo los vengadores los que menos puntajes acumularon, tendrían que eliminar a uno. Pero existe una buena noticia para ellos. Producción consideró que el equipo que viste la casaca roja no ha atravesado un buen momento. Y por más ganas que intentaron poner, no hallaron un buen resultado. Conscientes de esto, producción considera darle una oportunidad a los vengadores para que la siguiente semana luchen hasta más no podere para salvar a su nominado. Este reto se denominará Salvataje Vengador. Pero como todo en la vida, tendrán que asumir un riesgo. De no ganar este desafío, ya no solo eliminarán a uno, sino que serán a dos de sus competidores. Todo depende de ustedes, vengadores. Última oportunidad. Última oportunidad para el equipo vengador. Si no logran recuperarse, no se va uno, se van dos. Inminentemente se van dos. Una semana de Salvataje. Hoy no se va nadie. Todavía hay una semana para recuperar. Pero como de lo bueno, también poco. Si no ganan, chicos, los eliminados son dos. Y de esta forma, compañeros. Los queremos mucho. Hoy ha sido un lindo viernes, fin de semana. Pórtese mal, cuídese mucho. ¡Chau! ¡Es Guadal!